buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos al canal y real madrid y a tu programa juicio blanco en él vamos a hablar exclusivamente del real madrid de nuestro equipo vamos a repasar la actualidad vamos a ver todo lo que tiene que ver con este equipo y vamos a enjuiciar la dinámica la trayectoria y todo lo que tiene que ver con el mejor equipo de todos los tiempos nos encontramos en un momento donde el real madrid no está pasando por su mejor etapa después de un año 2017 lleno de triunfos con cinco títulos donde los madridistas hemos disfrutado al máximo donde se ha puesto por todo lo alto al entrenador de los jugadores llegan las vacas flacas y actualmente vienen las críticas y todo lo que antes estaba bien ahora no está tan bien e incluso yo diría que mal que ha pasado para que el equipo blanco actualmente esté a 16 puntos del fútbol club barcelona que tengan una eliminatoria de la champion que nadie ve muy clara con el psg equipo que actualmente reúne diríamos el mejor tridente ofensivo del mundo un equipo que por supuesto a priori es favorito de la eliminatoria mucho más teniendo en cuenta cómo está actualmente el real madrid pero lo que está claro es que el futuro el horizonte está en negro mucho tiene que cambiar las cosas es que el equipo ya está satisfecho de títulos y no quiere conseguir más es que los jugadores no tienen ambición es que el entrenador ahora mismo no es capaz de sacar la plantilla el rendimiento que pueda hacerle yo diría que los equipos tienen etapas buenas etapas menos y etapas malas y el madrid le ha tocado ahora mismo vivir una etapa mala los jugadores prácticamente son los mismos el entrenador es el mismo lo que pasa es que cuando un equipo adquiere una táctica en el terreno del juego una forma de jugar determinada que le da triunfos está claro que los demás equipos que no son tontos terminan tomando nota y esa nota es lo que hace desarticular el juego del equipo del equipo contra el en este caso del real madrid equipo que tiene ahora mismo una desarticulación los problemas vienen por los fichajes pues sí creo que el equipo ha soltado una serie de jugadores sobre todo en la parte ofensiva y no ha fichado prácticamente a nadie yo diría que nada y claro cuando el equipo tiene problemas ofensivos problemas para hacer el gol se mira el banquillo y en el banquillo solamente tenemos a un delantero a borja mayoral porque está claro que los demás jugadores no son delanteros propiamente dichos entonces el equipo ha pasado por una etapa donde no jugaba mal digamos que a rato jugaba bien pero la bolita no entraba la bola no entraba y no entraba porque la delantera con ronaldo benzema etcétera y sin bale que se ha incorporado hasta hace poco y realmente ha aportado o está aportando goles pues la delantera no tenía goles ronaldo está en su mejor momento ronaldo necesita muchas oportunidades para hacer un gol benzema está también negado con el gol benzema nunca ha sido un goleador hay que decirlo y entonces todo eso hace que el equipo le cueste mucho perforar la portería contraria le cueste mucho hacer goles y lo que el año pasado pues en un partido difícil se solucionaba con un gol o dos goles y muchas veces ya al final de los 90 minutos incluso pasado este tiempo ahora pues no se hace y eso hace que los partidos que antes se ganaba ya con ultimátum se empaten y eso hace que se resten puntos ni más ni menos pero lo que está claro que el equipo necesita una solución ahora mismo en la delantera una solución una solución diríamos que circunstancial provisional pero necesita un hombre gol y por eso hay que mirar el mercado y en el mercado no solamente es mirar los jugadores que valen 60 70 100 o ciento y pico de millones yo creo que el equipo tiene suficiente ojeadores suficiente personal para buscar que en ligas mayores o menores y de equipos que no sean de alumbrón jugadores que puedan aportar esa falta de gol que tiene el equipo y creo que para mí es fácil fichar al card y fichar a key y fichar a jugadores de ese estilo que todo el mundo sabemos que son goleadores pero lo difícil es buscar a un jugador que lo hay de hecho lo tiene que haber que empuje la bolita porque en muchos partidos al madrid lo único que le ha faltado es acierto acierto ante el gol lo que antes decíamos de la pegada blanca de que el madrid con pocas oportunidades ganaba un partido ahora no se está produciendo y entonces yo creo que es hora ya de dejarse de mirar o de o de proteger en demasía la plantilla que es lo que se está haciendo se está protegiendo en demasía la plantilla y fichar 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 adelante 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 a alguien alguien que pueda solucionar esta sequía goleadora que puede ser provisional pues bien pero a lo mejor se ficha un jugador que viene en principio para hacer una una solución a corto plazo pero después de ese jugador pues se hace un jugador importante la plantilla hay que mirar si no el mercado europeo el mercado sudamericano y fichar ya porque el equipo no tiene gol y el equipo ahora mismo está a tantos puntos de la cabeza del liderato porque no tiene gol aunque en los últimos partidos hemos sumado a una falta de forma física porque el equipo tiene una un bajón flagrante en los segundos 45 minutos está claro que el equipo en los 45 minutos del segundo tiempo baja en demasía y no tenemos que ver más mirar a amigo en el partido de esta pasada jornada donde un partido que el madrid empezó perdiéndolo remontó el partido gracias a que bale metió esos dos golitos en dos jugadas aisladas pero después el equipo nunca se hizo con el partido centro campo estaba perdido y eso hizo que el celta pues empujar empujar hasta empatar incluso podría haber ganado el partido porque realmente tuvo ocasiones para hacerlo y se lo mereció realmente se lo mereció el madrid ya no es solamente problema ofensivo sino también problema en el centro del campo el centro del campo actualmente no está funcionando tampoco jugadores como cross paso inadvertido nunca estuvo situado posicionado en el campo modri quizá con los problemas que tienen con el fisco no estaba totalmente centrado aunque tengo que decir que fue el mejor el que más ganas puso y por supuesto casemiro pues tampoco está a lo que tiene que estar entonces el problema es que el madrid no se hace con el centro del campo no domina el partido y no crea las oportunidades que necesita para poder hacer un gol y poder ver eso sobre todo el partido con un 3 a 1 que es lo que todo el mundo preveíamos de modo que la situación está mal tenemos en la mente a vinicius un jugador que puede marcar época del real madrid pero que el flamengo actualmente está jugando poco no lo entendemos no lo entendemos un jugador de tanta proyección un jugador que es desestabilizante y no está jugando en el flamengo lo que tenía que jugar entonces no sabemos si va a poder ser una solución si el madrid en el que viene lo va a incorporar a la plantilla o va a cederlo a otro equipo para que se vaya fogueando y realmente adquiera en Europa esa envergadura que necesita para poder marcar una trayectoria importante en el equipo blanco ante esta tesitura está claro que hay dos soluciones como ya he marcado una solución quedarnos como está ver si el equipo es capaz de reaccionar que lo veo difícil porque el equipo no lo vemos realmente comprometido entonces hay que buscar un revulsivo que realmente haga que el equipo blanco reaccione y que si la liga ya está perdida que realmente aunque los madridistas siempre tenemos la esperanza de que podamos reaccionar pero está claro que el barcelona actualmente y la situación que está tiene un equipo bien formado bien configurado y bien asentado es muy difícil que pierda en la segunda vuelta los puntos que ahora mismo lleva el real madrid entonces no sea problema de que el madrid haga de todos los partidos de aquí al final de la liga que lo pueda hacer lo podría hacer el problema es que el barcelona pierda los cinco o seis partidos que necesita para que el madrid adelante en la tabla y eso va a ser realmente difícil entonces hay que mirar las otras competiciones la copa la champion sobre todo la champion y ahí tenemos el digamos la la problemática del sorteo que nos ha enviado a enfrentarnos al PSG un equipo que actualmente tiene un objetivo claro la liga la tiene ya prácticamente ganada y lo que quiere es ganar la champion el jeque ha ha puesto sobre la mesa mucho dinero y está claro que que si no ganara este año la champion sería un total fracaso y si quedara eliminado con el real madrid pues una y emery pues saldría pitando del equipo porque no habría respondido a las expectativas que todo el mundo pensaba de este PSG que ha hecho un equipazo a base de talonario y que realmente está funcionando bien excepto el último partido de la champion con el bayern donde tropezó quiere decir que no es invencible que se le puede ganar que atrás no es tan fuerte como de medio campo hacia adelante y que está claro que si el madrid está a su altura pues puede eliminarlo pero actualmente si se tuvieran que enfrentar a día de hoy 9 de enero pues está claro que el favorito sería claramente el equipo parisino entonces hay que hacer algo pero hay que hacerlo ya hay que mover fichas hay que dar una tremenda charla a la plantilla hacerla ver que ellos pueden que lo han hecho ya y que lo pueden seguir haciendo y hay que dar la importancia al equipo ve que realmente este año no está teniendo la importancia que tuvo en la temporada pasada y jugadores como Llorente Ceballos y compañía no están teniendo peso en el equipo cuando salen están bajo de competición y no rinden al 100% entonces realmente hay que hacer algo y hay que hacerlo ya porque vamos a perder una temporada y vamos a poner en bandeja al equipo azulgrana pues las competiciones yo creo que ganar la copa es un mal menor pero no solucionaría pues la temporada blanca y entonces está claro que ya pero ya hay que hacer algo cambiar el esquema tener esperanza tener esperanzas de que Bale no se lesione en el próximo partido que siempre que yo por ejemplo cuando lo estoy viendo pues estoy temiendo en cualquier jugada se lesione y tenga otros dos o tres meses en el equipo entonces sí está metiendo goles pero lo que está claro que es de cristal y en cualquier momento puede saltar otra vez la lesión y dejar a Bale pues lejos otra vez del equipo entonces el equipo ahora mismo está cortito adelante porque Asensio sí puede dar soluciones pero Asensio es un jugador más medio a punta un jugador que es capaz de dar el pase pero que le cuesta hacer goles aunque ha hecho goles extraordinarios y entonces no es la solución Isco está a ratos tampoco es un goleador entonces tenemos solamente en la plantilla prácticamente a tres jugadores Ronaldo Benzema y Borja Mayoral el chaval no está teniendo partidos está teniendo minutos y así raramente puede adquirir una forma que le lleve a confirmar que puede formar parte de la plantilla de Madrid y que pueda hacer goles ha hecho algunos creo que la relación minutos capacidad goleadora es positiva pero que no es un jugador ahora mismo de garantías y en eso estamos hay que fichar ya pero ya a un jugador que marque esa diferencia en la delantera que empuje la bolita y a pesar que el centro del campo recupere su forma que jugadores que actualmente están en forma como Modric Kroos y Casemiro y los jugadores del equipo B del supuesto equipo B entre comillas que no están teniendo minutos hagan que el equipo blanco se haga más sólido se haga mucho más sólido y pueda crear las oportunidades que hagan que el Madrid levante cabeza vaya hacia arriba y mantenga mantenga la esperanza de la afición que no es otra que reaccione sino en liga que vemos que es muy difícil aunque nada imposible por supuesto cosas más raras se han visto pero sí tenemos ahí la copa y sobre todo la champion para ser el primer equipo que no solamente ha ganado dos sino que puede ganar tres competiciones tres champions seguidas y eso sería muy importante tremendamente importante la afición creo que se lo merece la afición está con el equipo y esperemos que en el próximo partido el partido de copa creo que se va a solucionar sin problemas con el lumancia y en el próximo partido el Real Madrid verdaderamente de la talla y sea un punto de inflexión un punto de inflexión para que el equipo suba hacia arriba y por lo menos ponga algo difícil la liga actual al fútbol Club Barcelona de esto vamos a hablar en todos los programas de nuestro canal el irreal Madrid y llamamos irreal porque el Madrid a veces no es real no es real porque lo que hace no es propio de un equipo con la trayectoria y con la historia que tiene el equipo blanco y entonces por eso decimos que este programa este canal le llamamos irreal porque a veces hace cosas muy muy buenas y otras cosas no tan buenas incluso malas aquí enjuiciamos al equipo pero todo desde un aspecto positivo una crítica constructiva no queremos destruir queremos eh contribuir contribuir a una mejora a una mejor trayectoria y a que el equipo blanco sea siendo el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos muchas gracias y hasta un nuevo programa les ha hablado Francisco Javier García para el programa juicio blanco de todos los tiempos de todos los tiempos